El folclore canario, unión de historia, tradición y leyenda que resuenan en los ecos de cada rincón de nuestro archipiélago. La historia de nuestros antepasados, tradición que perdura en el tiempo, leyenda de dónde viene y a dónde va. Pero siempre, amor por lo nuestro, amor por nuestra cultura, esa cultura que une a nuestras hermosas islas canarias. O como dice una famosa canción, ese vergel de belleza sin par. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches. Antes que nada, agradecerles a todos y a todas, a las agrupaciones, tanto musicales como bailadores. Muchísimas gracias por estar esta noche. Y bueno, no me voy a dilatar mucho porque tenemos una noche llena de música impresionante, música preciosa de la cultura de nuestras islas. Pero voy a hacer un pequeñito resumen a qué nos referimos con este evento, con este acto que se lleva haciendo desde hace 15 años. Es la edición número 15 del Zonal Folclórico, perdón, que está organizado por la agrupación folclórica Lomitos de Correa. Ellos simplemente lo que pretenden es promocionar la música canaria folclórica y popular y hacer visible que existe un grupo, una agrupación folclórica aquí en nuestro municipio, que ellos invitan a que se acerquen a aprender con ellos y que están totalmente invitados. Ellos son montones, pero no les importa ser más. Así que ya saben, si tienen ganas de aprender folclore, nuestra cultura popular, pues ya saben a dónde tienen que ir. A la agrupación folclórica Lomitos de Correa. Bueno, yo les voy a decir dos o tres temas, yo creo que dos temas de cada grupo, y van a ir siendo simultáneos. Van a ser uno, 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 uno. Van a empezar, va a empezar Amor Canario y después seguirán Los Lomitos. Vale, Amor Canario nos va a interpretar Santo Domingo de Lanzarote, en primer lugar, y en segundo lugar, Aires de Lima de Ingenio. Y Los Lomitos nos van a interpretar Mazurca y Tango de la Florida y Tajaraste. Un aplauso para ellos, por favor, gracias. Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada ¡Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada! ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? Con tu amor de mala gana Si yo tengo quien me quiera Con el corazón y el alma ¡Ahí! ¡Ahí! Mi corazón, átalo ahí Si tú crees que tengo pena No tengo pena maldita Que la mancha de la mora Con otra verde se quita ¡Ahí! 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 Mi corazón, átalo ahí ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Ahí! Si tú a mí no me has querido ¡Ahí! 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 Mientras que yo te he querido Todo mi amor ¡Ahí! 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 Mi corazón, átalo ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Si lo hubiera puesto en otra, me hubiera ganado el cielo. Ahí, ahí, mi corazón, pásalo ahí. Dices que era para siempre el amor que me entregabas. Te bajaremos a volver, mi vida está en nuestros amos. Ahí, ahí, mi corazón, pásalo ahí. Si dices que no me quieres, dímelo mirando al frente. Tus labios dicen palabras, que tu corazón lo siente. Ahí, ahí, mi corazón, pásalo ahí. Ahí, ahí, mi corazón, pásalo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. ¡Gracias! 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 Más quisiera ser cebolla y andame de mesa en mesa que no podría cantar con quien no tiene vergüenza Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando y entre ramito y ramito la velita voy bailando El baile de la berlina mi abuela me lo enseñó al Sinalo canta ella, al Sinalo canto yo El que dice no le dice fue por la necesidad esperando a que viniera otro que bañera más ¡Gracias! 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 Un gran suspiro Un gran suspiro Un gran suspiro Se me escapa del pecho Un gran suspiro Un gran suspiro Un gran suspiro Si no puedo mirarte Sé que me muero Sé que me muero Sé que me muero Porque desde mi vida Es lo primero Es lo primero Es lo primero Quisiera contemplarte Mirando al cielo Mirando al cielo Mirando al cielo Porque tienes los ojos Como luceros Mirando al cielo Allá Abajo en el sur De gran gran área Dormir abajo en el sur Hay una playa Allí te espero Entre las olas Entre las olas Entre la arena rubia De más De más Paloma Se llama Paloma El pecho del mar Si el pecho de brillar Que tú me aserá Que tú me aserá Que tú me aserá Que tú me aserá No perdes Si sabes nada Yo te he de querer Yo te he de besar Yo te he de besar Sientas ¿Cuál será? La riquilla hermosa ¡Tabos ahorita! ¡Tabos Canaria! ¡Mujer! Allá abajo en el sur Que eran Canarias Dormida bajo el sol Hay una playa El sol y las arenas Y el cielo azul La gloria de mi tierra Más palomas y tú El agua salada El resto del mar El resto de millas Que tú me apelar Que tú me apelar Que tú me apelar Hay alma paloma Yo te debes dar A tirarte al mar A tirarte al mar Y coge los peces Si sabes nada Yo te debes dar Yo te debes dar Para poder pasar Para poder pasar Y muchísimas gracias Bueno Seguimos ¿Se lo están pasando bien? ¿Si? Hay que ver Hay que ver La polca de la polca Y la polca de Santa Cruz Y duque de Cabra Y los lomitos Van a seguir con una folía Y santo domingo gomero Gracias Espero que sí Y la polca de la polca La polca de la polca Baila que te bailas con mucho salero, bailando la porca caramba es como te quiero, bailando la porca caramba es como te quiero, si te vas al baile llévame mi amor, llévame, llévame. La porca quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar. Si vas a la fiesta, llévame mi niño, te quiero bailar contigo cariño, si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te marchas caramba otro debe venir. Que si tú te marchas caramba otro debe venir, si ya me has cansado que seas muy feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apana otra brillará, brillará, brillará. ¡Gracias! 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 Otro amigo Agustín, que ya no está con nosotros y pudimos despedir. Desgracia de la enfermedad, la muerte se lo llevó. Voló hacia el cielo muy alto, a su ñera encontró. La malaveña enamora, una sombra de folía, cantaría y besa y llora. Va por ti Agustín. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda su gente entera corrían tras de mí. Ay, triste de mí, yo no quiero a la viuda, que te quiero a ti. Me coge en el barranco donde la piedra labra, dice el duque de cabra, la viuda es para mí. Ay, triste de mí, yo no quiero a la viuda, que te quiero a ti. Me pican las campanas porque el duque lo manda y es la viuda que canta alegre para él. Alegre de mí, ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mí, ya se casó la viuda y te quiero a ti. Alegre de mí, ya se casó la viuda y te quiero a ti. Adelme de mí, ya se casó la cruz y te quiero a ti. Santo Domingo de la Calzada, llévame a pisar de madrugada, de madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la Calzada. Hice un viajillo pa' la Gomera, en busca de alguien que me quisiera. Que me quisiera, que me quisiera, hice un viajillo pa' la Gomera. Soy de Chipude, traigo mi jerga, si me da frío, me abrigo en ella. Me abrigo en ella, me abrigo en ella, soy de Chipude, traigo mi jerga. Con miel de caña y gofio en polvo, en esta amargada besa a su novio. Besa a su novio, besa a su novio, con miel de caña y gofio en polvo. Santo Domingo tiene un pilar, donde las niñas van a mociar. Van a mociar, van a mociar, Santo Domingo tiene un pilar. Una cosita yo pediría, ver a mi amado todos los días. Todos los días, todos los días, una cosita yo pediría. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre mi capa, vien de tu manto. Vien de tu manto, vien de tu manto, Santo Domingo, Domingo Santo. Vamos a hacer una pequeña paradita y me gustaría llamar al escenario, por favor, al alcalde, a don Francisco Ata, a la concejala de Cultura, Educación y Festejo, doña Lucía Melián y a doña Fabiola Calderín, primer teniente alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Nos gustaría, nos gustaría que antes de continuar, por supuesto, nos dijeron unas palabras. Bueno, pues nada, muy buenas noches a todos. La verdad que es un placer siempre tener este zonal acompañado con Lomito de Correa, con la agrupación del municipio, pero también bien acompañado con municipios hermanos y con lindantes como Santa Brígida. Estamos ya casi terminando la fiesta, ya se nota también ese cansancio de tantos días, pero yo creo que siempre es bueno seguir tratando de preservar y de conservar los espacios tradicionales de folclore y de música. Y este, como siempre, es un placer tenerlo en Valsequillo. Enhorabuena por el trabajo, por el esfuerzo que hacen a la concejalía, a ellos y a todos los que hacen posible este evento. Muchísimas gracias. Bueno, yo, muy buenas noches a todos y a todas. Yo poco más que añadir, quizás también felicitarles a ustedes y agradecerles la asistencia en el día de hoy, porque también quizás forma parte del fomento de la tradición y cultura de este municipio. Agradecer a todos los grupos participantes, tanto de baile como de música también. Y, como no, también felicitar a la agrupación folclórica del ámbito de Correa por la labor que realizan de esos más de 40 años que llevan fomentando nuestro folclore canario y llevando también el nombre del municipio fuera de él. Así que felicitarles. Agradecer también a Silvia Epileño, pues, la participación como cada año también en este zonal. Espero verte el año que viene. Y nada, pues, simplemente para entregarles un pequeño detalle de recuerdos de esta noche dentro del marco de las fiestas de San Miguel a cada uno de los grupos participantes. Si se acerca, pues, lo que es la dirección de cada uno de ellos o algún representante. Te tocó. Te tocó. El presi no se levanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos. Amor Canario nos va a hacer una saltona de Gran Canaria y una folía. Y Los Lomitos nos hará ahora una polca y puerto de la luz. Seguimos con buena música. Al estribillo, niño, al estribillo, al estribillo. Que una pulga saltando, que una pulga saltando, rompió un lebrillo, rompió un lebrillo, rompió un lebrillo, niño, rompió un lebrillo. Y eso es mentira, y eso es mentira, y eso es mentira, que una pulga saltando, que una pulga saltando, no lo rompía, no lo rompía, niña, no lo rompía. Al estribillo, madre, no lo rompía. Cuando vienes del campo, vienes airosa, vienes airosa Vienes coloradita, vienes coloradita como una rosa Como una rosa niña, como una rosa De una calle pa' abajo van dos ratones, van dos ratones Uno cosiendo media, uno cosiendo media Otros calzones, otros calzones niños y otros calzones Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado Que ya el escribillo, que ya el escribillo va terminando Va terminando niña, va terminando Música Vamos a charla por día, pero pido por favor Que después nadie me diga que soy un abusador De viaje fuiste a Asturias, de jartasteja famada Anda y tira para el baño, que nos tienes asfixiadas Si te tengo asfixiado, no te pregunto No solo lo hueles tú, también le llego a Rubén Tienes la boca picona y los dientes afilados La barriga respingona y el bigote enroscao Cantante de pacotilla, tú no te metas conmigo Bébete un vaso de agua, que no te sale el garguillo Y ya no tengo dentadura, ya no me puedo masticar Pero sí puedo chupar, si la teta no está dura No entiendo, abogado No entiendo, por qué la vida es más Me regaló tu presencia, me regaló Me regaló tu presencia, mi cuerpo más te querías Me castigo con tu ausencia Y cuanto más te querías, me castigo con tu ausencia Entiendo por qué la vida me regaló tu presencia Sobre esta luna dormida, sobre el lecho de las nubes Sobre el lecho, sobre el lecho de las nubes No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves la luna dormida, sobre el lecho de las nubes No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve No ves mi corazón muerto, por el amor que te tuve Oí gemir la guitarra Cuando a mi madre no cree ¡Bajo del perro y amado, una juría canter! ¡Bajo del perro! ¡Bajo del perro y amado, una taberna lejana suena una guitarra de gran andamore! ¡Y una calenciosa isa se mece en la marca de los pescadores! ¡Gran canaria, tierra mía! ¡Tengo en mi pecho un cantar! ¡Quién pudiera hacerme coplar para poderte besar! ¡Quién pudiera hacerme coplar llenada del viento poderte besar! Parpadean las estrellas junto a los luceros de blancas moradas ¡Reflejándose en la arena cálida y morena por la madrugada! ¡Muerto de la luz tú tienes! ¡Sobre la canciente la rosa encendida! ¡Mientras la gracia palmera se inclina y parece de plata fundida! ¡Gran canaria, tierra mía! ¡Tengo en mi pecho un cantar! ¡Quién pudiera hacerme coplar para poderte besar! ¡Quién pudiera hacerme coplar llenada del viento poderte besar! ¡Niñas no! ¡Tengo en mi morena! ¡Como diamante! ¡Sobre la arena! ¡Yo te voy a comprar para pasear un barco de velas! ¡Ven a cari coral cuando quieras tú vamos a la mar! ¡Yo te voy a comprar para pasear un barco de velas! ¡Ven a cari coral cuando quieras tú vamos a la mar! ¡Yo te voy a comprar para pasear un barco de velas! ¡Ven a cari coral cuando quieras tú vamos a la mar! ¡Aunque vendo castañas tostadas al rigor de la nieve y el frío! ¡Con zapatos y media escalada soy la reina para mi marido! ¡Soy la reina para mi marido al rigor de la nieve y el frío! ¡Sale luna con tus rayos y alúmbrame este camino! ¡Sale luna con tus rayos y alúmbrame este camino! ¡Sale luna con tus rayos y alúmbrame este camino! ¡Sale luna con tus rayos y alúmbrame este camino! Con sus bañes y agres de montaña, y sus campos que ya han florecido, y sus campos que ya han florecido, de linda jamás yo me olvido. Qué bonita es mi tierra gomera, sus folclores, sus sirvidos, por el monte del celo en su seno, y sus blancos caseríos, donde abundan la fauna más bellas, y los pájaros en sus campos, el sonar de sus viejos tambores, sus romances y sus cantos. ¡Gracias! 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 Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida! Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. ¡Gracias! Paloma blanca, pluma amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida! ¡Gracias! 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 Al baile de Tajarate, el alicio me invitó, lo comienzo de Taganana lo terminaré enterón. Perderándose en la cinta caminecho de la mar, enganzando corazones se derrama mi cantar. Vírese pa' cancha María, vírese pa' cancha José, el cachito pan que venía, se lo pone un perenque. Vírese pa' cancha María, vírese pa' cancha José, el cachito pan que venía, se lo pone un perenque. Una niña barriendo en la acera, una pata en el ojo le entró, es un loja y ama a su vecino, y con estas palabras le habló. ¡Ay vecino, vecino del alma! ¡Ay vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. Mientras María soplaba la pata en el ojo a la niña, más le cantaba el dolor. Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. ¡Arriba esa palma, vecino! ¡Arriba esa palma, vecino! ¡Arriba esa palma, vecino! ¡Ay vecino, vecino del alma! ¡Ay vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. Una niña barriendo en la acera, una pata en el ojo le entró, es un loja y ama a su vecino, y con estas palabras le habló. ¡Ay vecino, vecino del alma, vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. Mientras María soplaba la pata en el ojo a la niña, más le cantaba el dolor. Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sopló. Necesito que usted me la sope, pues el soplo parece un ciclo. Necesito que usted me la sope, y el vecino pa' y se la sope, y se la sope, y se la sope, y se la sope, y se la sope. Necesito que usted me la sope, y se 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 la sope. De tierras lejanas vengo, recuerdos traigo de allí, yo quise a una jovencita, y ella no me quiso a mí. Yo quise a una jovencita, y ella no me quiso a mí, y ella no me quiso a mí. De otro se enamoró, ahora se anda enterando la vida que paso yo. Ahora se anda enterando la vida que paso yo. La vida que paso yo, nadie la puede saber, que andó matando y robando por su maldito querer. Que andó matando y robando por su maldito querer. Por su maldito querer, me llevan a la prisión. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. Y allí me ponen los brillos como si fuera un ladrón. El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, el preso en la libertad, y yo morena en quererte. Ladrón me dicen a mí, porque robe un corazón, porque robe un corazón solamente para mí. Porque robe un corazón solamente para mí. Nosotros también queremos, antes de acabar, con el siguiente tema. agradecer, es necesario ser agradecido y queremos agradecer no solamente a los que participan aquí hoy con nosotros, al grupo folclórico Amor Canario, al cuerpo de baile de Santa Brígida, Sombras de Miranía, sino también a los medios de comunicación que hoy están por aquí y que hacen llegar a esas personas que no pueden venir y disfrutar de nuestra música y disfrutarlo desde casa. Por otro lado y muy en especial al Ayuntamiento de Balsequillo, a su concejala Lucía y los técnicos que trabajan para ella, en especial a Inma que se ha implicado mucho con este evento, pues por apostar por este zonal, por apostar por este colectivo y sobre todo por seguir sumando añitos dentro de nuestras listas patronales como acto o uno de los actos principales de nuestro municipio. Así que queremos hacerle un pequeño detallito para que recuerden este día y que ojalá volvamos a coincidir. Así que un representante del Ayuntamiento, Lucía, un representante del cuerpo de baile, Sombras de Miranía y un representante de la agrupación folclórica Amor Canario. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Y también no nos podemos olvidar. Muchas gracias. No nos podemos olvidar de nuestra presentadora, super mega presentadora, que la verdad que da un aire fresco a este evento y que lleva colaborando con nosotros también un tiempito y que siempre que la llamamos se presta, se ofrece y no dice que no. Así que para ti, Silvia, también tenemos un detallito contigo. Y bueno, como bien decía antes, Silvia, vamos a interpretar Sombras del Nublo. Es una canción que normalmente siempre la canta un hombre y esta vez queremos que sea una mujer quien la interprete y va dedicada pues para nuestra querida Francisca. Espero que la disfruten. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Que viernes llevamos arrastrando matumete fiesta. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.